El tema Sueños Compartidos, Shock Lender, Madres de Plaza de Mayo. Vamos a tener a Epe de Bonafine en un programa muy especial. Tenemos que ganar tiempo por la presentación que tenemos que hacer de las pausas comerciales. Hay una fijada a una hora determinada. En consecuencia, hacemos la primera ya mismo, apenas tres minutos. Y enseguida estamos con ustedes para presentarles a Epe de Bonafine, Embajada de Línea. Enseguida vamos a estar con Epe de Bonafine. Pero antes, con Julieta Camaño, como siempre, vamos a ver a quiénes tenemos en el Twitter. Para acompañarnos, para opinar, para hacer el programa con nosotros. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches a todos. Bueno, hoy en el Twitter tendremos a cuatro invitados en arroba BDL, Víctor Hugo, tuiteando con nosotros durante todo el programa. En primer lugar estará Enzo Pagani, el legislador del PRO. También estará María Eugenia Estensoro, candidata a jefa de gobierno de la coalición cívica. Ya están tuiteando. Jorge Seltzer, candidato a vicejefe de gobierno por Pino Solanas. Y en cuarto lugar estará Gabriela Cerruti, legisladora de Diálogo por Buenos Aires. Todos ellos tuiteando en arroba BDL, Víctor Hugo. Le vamos a pedir que escriban, obviamente, todas sus consideraciones, obviamente, sobre el programa Bajada de Línea en el día de hoy. El comienzo lo vamos a hacer de una manera especial, preparado por nuestro equipo de producción en estos últimos días. Porque se ha hablado tanto de Shock Lender, y lo vamos a hacer con Ebe de Bonafini, por supuesto, que parecería que es el elemento absolutamente dominante. Ya no hay sueños compartidos, nada se ha hecho, todo se ha esfumado, todo se ha dilapidado. Y es exactamente todo lo contrario, o buena parte, es exactamente al revés de cómo ha sido presentado. Por eso, los invito a lo que, para mí, por lo menos cuando lo vi, fue un impacto visual, y también emocional, sobre lo que es sueños compartidos. Nos llevan de la mano, en un recorrido de apenas dos o tres minutos, y de inmediato, Ebe de Bonafini. Estamos en el Obrador de Castañares, en el cual se están haciendo muchísimas viviendas, que no te puedo decir la cantidad, cuántas eran, seiscientos y pico, creo. Sueños compartidos, bueno, significa primero un sueño, y después un proyecto que se fue realizando, en otros lugares antes que en este, y para nosotros fue una emoción muy grande, y la combinación de trabajo de años, que nosotros comenzamos buscando a nuestros hijos, y después ya continuamos procurando hacer algo de lo que nuestros hijos querían hacer, y no los dejaron, les cortaron las alas y no pudieron seguir con todo lo que soñaban. Y nos habían, y hemos inculcado a nosotras también, ¿no? Y después, nosotros empezamos y seguimos. Mientras tengamos vida, vamos a seguir haciendo cosas para el país. Por los 30.000 hijos, queremos demostrar que estamos acá también. Queremos decirles que es muy hermoso trabajar con las Madres Plaza de Mayo. La gente va a venir a vivir acá, porque lo están haciendo ellos con su propio sacrificio. Se sienten felices, más que todo. Los que viven en la villa tienen una oportunidad de tener una vivienda digna. Seguramente que estamos haciendo por nuestra casa, nuestra vivienda. Es el mismo laburo, pero más, digamos, más contento, porque vos estás haciendo para tu casa, para tu familia, digamos. Eso de tomar, a leer encima, te paga para dar de comer a tu hijo. ¿En qué cambia mi vida? Cambia en todo, para mí y para mis hijos. El aspecto de saber que ya tenés los chicos con cada habitación es la tuya también. Tener que caminar sin barro, digamos, ¿viste? Tener reconocido que es tu casa y que te cambian un montón de cosas. Mi hija estudiaba arquitectura. Mira. Entonces al ver esto estarían lo que siga. Si ellos hubieran estado, nosotros estaríamos tejiendo en una mecedora, descansando. No creo, no, no creo. Y no, pero como eran ellos los que estaban haciendo las cosas, nosotras ya. Y miras esas madres, sí, ven. Son increíbles porque Chela, que es la que más hablaba, es una mujer que vos le decís que hay que... Viene de una lucha todo el día, cansada, la noche de ochenta y tantos años que tiene, y digo, mira que mañana... Ella no te pregunta a dónde, a qué hora te pregunta. Vos le decís, al Everest, y ella dice, ¿cómo subimos? No te pone nunca un... Y Ana y Chela son las que envían los materiales, se encargan de enviar a todas las escuelas y a todas las bibliotecas el material de las madres, nos piden y enviamos todo completo, sin ningún cargo, ordenan un montón de cosas. Porque cada madre tiene una función, por más que tenga muchos años, todas tienen una obligación, ¿no? ¿Cuántas son hoy día? Mira, en todo el país habrá un asiento de algo, haciendo cosas, ¿no? Después hay muchas que se ponen el pañuelo, que son madres desaparecidas. Pero militantes, así... Por eso estamos haciendo una película para los treinta y cinco años, con las madres que todavía marchan. En Tucumán, que marchan a la noche, porque por el calor. En Mendoza, que marchan los jueves al mediodía, que siempre se hizo porque es donde pasa más gente. En Mar del Plata, que marchan frente a la catedral los jueves a las cuatro de la tarde. Y así en los lugares que todavía siguen marchando, estamos haciendo una película para los treinta y cinco años, para que se vea que todavía, además de Buenos Aires, que sí, marchamos unas cuantas. Y después trabajamos en la casa de las madres, hay entre veinte y treinta madres, que son las que de la batalla, que las llamamos y estamos para ahí de todos los lados. Las casas parecen lindísimas, fue muy impactante para mí ver esos edificios. Edificios. Ciertamente, Ebe estaba un poco afuera de lo que, así visto, los telespectadores son testigos. Parece una maravilla, pero son buenas casas. Y el material es espectacular, porque es un material que es térmico, que es un material destructible. Poder pagar martillazo que no se destruye, es un invento italiano. Las casas son muy seguras, son grandes. ¿Cuáles son los materiales? ¿Cemento? Es un material que es como si fuera tergopor, que se une con una máquina que se fuera como si fuera un telar. Entonces eso es de acero. Viene el acero, en el medio se pone el tergopor, la plancha de tergopor, que también está fabricada por nosotros, y se coce, se va cosiendo. Y a eso se le impresiona el material. Así que es espectacularmente fuerte. Y bueno, ya viene con todo, con agua, con luz, con gas, y después están equipadas. Es decir, cada casa tiene todos los servicios imaginables. Todo, todo, todo. No hacemos nada donde no haya agua, luz, cloacas, todo, porque no le vas a dar una casa que no tenga nada. Y por lo que sabes, esas casas, así, ¿terminan siendo más baratas, hechas por ustedes, que lo que significaría hechas de otro modo? Las casas también más económicas, en el sentido de que son más grandes, porque tienen hasta 70 metros, son equipadas. Son casas equipadas, que se entregan equipadas. Porque empezamos a pensar que la gente de la villa tiene muy poco para traer. Y si vos le das todo nuevo, lo va a cuidar más que si trae todas las cosas viecas y frazadas, mojadas, y qué es lo que tiene. Entonces decidimos abrir otra forma de trabajo, que es un lugar de costura. Y ellas mismas se hacen las cortinas, los cubrecamas, los acolchados, y se hacen también las camas y las mesas. Entonces se entregan todo también con otra forma de darle más trabajo también a la gente. Además les damos de comer, les damos almuerzo, les damos desayuno, y a la tarde lo mismo. Y también en las casas está previsto para la gente que tenga discapacidad. O sea, las plantas bajas son para ancianos y discapacitados, con baños preparados para los discapacitados. Que no hay en ningún proyecto, existe esto. ¿Ustedes chequean todo? ¿Ven lo que se hace? Sí, sí, sí. Chequear ya es más complicado, porque chequear todo es imposible, porque estamos en todo el país. Desde Bariloche hasta el norte. Eso es más difícil, chequear todo. Pero sí tenemos gente que nos va informando y vamos a las inauguraciones. No a todas, porque no podemos, pero si asistimos, en algunas vamos con Cristina, en otras hemos ido con Néstor. Cuando inauguramos las primeras casas en Santiago del Estero, que era la primera vez que en Santiago se hacían casas con un lugar para discapacitados, Néstor se emocionó. Se lo puedo creer. ¿Cuál es la participación de ustedes? Imaginemos que hay un terreno vacío y una necesidad, un terreno que les dan naturalmente los municipios. ¿Cómo se instrumenta todo? ¿Cómo sale el dinero? ¿Cómo por dónde pasa? El instrumento es el siguiente. El municipio pide. Pide municipios, piden organizaciones, hay grupos que tienen unos cuantos terrenos. Todo el mundo nos pide. Eso se evalúa con la gente que... Nosotros trabajamos con López, Fatala, y nuestros ingenieros y nuestra gente. Entonces se evalúa si es posible, si el terreno no está bien, si están en condiciones, y cómo es el proyecto y cuántas familias hay. Porque la idea es erradicar villas de emergencia. Porque a veces se juntan 10 familias y no es así. Porque la gente más olvidada y más tremendamente que vive tan mal son las que viven en las villas. Entonces lo que se trata es de erradicar las villas. Y que la misma gente que nunca trabajó, que son dos generaciones que no trabajaron, que vivieron del choreo o del cartoneo, esa gente es la que hay que darle la posibilidad. Yo siempre creo en la posibilidad a la gente. Entonces aprenden a trabajar, se los prepara, se les va enseñando lo que no saben, se les da desayuno, un horario muy estricto, y trabajan hombres y mujeres. Y como es muy sencillo implosionar el material, que no hay que tirar y fratachar, trabajan mucho las mujeres en la cerámica, en los pisos, electricistas. Y entonces sí, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo nos da becas para que nuestros trabajadores se formen para también entrar en el mercado laboral. Que si terminan las casas pueden entrar con un título de electricista o de plomero, o de lo que sea, que no hay ahora tanto eso. Así que es muy completo todo. ¿Y cuánta gente trabaja en el proyecto? Y estamos en 5 mil y pico de personas. ¿Quién les paga los sueldos? Y con lo que es el proyecto, está englobado en los sueldos. Está englobado todo, el comedor, todo está dentro del proyecto. ¿Dónde va a cobrar alguien que trabaja? Con tarjeta al banco. Con tarjeta al banco, hemos conseguido eso. Están agremiados, están... ¿En blanco? Sí, 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 bancarizados en blanco. Tienen su obra social, todos. Y todos tienen la obligación de usar los arneses, los cascos, los zapatos. Todos, nunca hemos tenido un accidente, por suerte, en buena hora que lo diga. Porque eso hay unos ingenieros que también les dan clases de seguridad. Y cuando llueve, nosotros no se van para la casa. Les pagamos el sueldo, pero les damos clases de todos sus derechos. Sociales, políticos y sindicales. Porque cuando vos no sabés leer ni escribir, tampoco sabés un montón de cosas. Y se les obliga a que hagan primario, o lo terminen si no lo tienen, o que lo hagan completo, y si es posible también el secundario. Entendido todo esto, Ebe, ¿qué es lo que ha pasado? Mirá, si te digo, yo tampoco sé lo que pasó. Sé que... Lo que te puedo decir es que... Yo ya venía discutiendo con Sergio porque él entendía que teníamos que pasar a ser una empresa. Y yo le decía, no, Sergio, yo quiero que la Fundación siga siendo un emprendimiento y yo quiero ser un soldado de este proyecto nacional y popular. Si mi oficina me dice, o el gobierno, 50 casas, tenemos 50. Si me dicen 20, 20, 10. Pero más que eso no quiero porque estoy al servicio de esto. Porque a mí es tan maravilloso lo que está pasando que no puedo otra cosa que estar al servicio. ¿Y no advertiste que había un divorcio entre los proyectos y las ideas de ustedes y lo que él quería hacer, que ese era negocio? Y claro, por eso no quería yo. Porque ya una empresa es un negocio. Porque si las fábricas esas, si nosotros poníamos esas fábricas, que él quiere, que la va a poner seguramente en algún lugar, si puede, no sé. Si nosotros poníamos una fábrica de esas, teníamos que empezar a vender las casas a otro lado. Y ya eso pasaba a ser un negocio, ¿entendés? Porque si el gobierno no quería las casas que caminan y todo eso, ¿cómo vamos a hacer? Que las hicimos, porque se hicieron. Las vimos, están puestas en algunos lugares. Entonces empezamos a discutir sobre ese tema. Que no es una palabra, empresa y emprendimiento. No es una palabra. Ahora, él tenía su empresa. Y sí. Esa Medorek, ¿conocías ese nombre? Sí, 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 yo sabía. ¿Qué era para vos Medorek? Nada, nada, porque yo no quería saber ni que me hable, porque yo no quería que eso se mezclara con la madre. Y esa fue la discusión de casi todo el año. ¿Cuándo supiste que el 90% era de él? No lo sé yo si es así, ¿eh? Supongamos que es verdad lo que dicen por un momento. Sí, no sé, porque hay mucha mentira en todo lo que se habla, muchísimas mentiras. Así que yo sobre la mentira no quiero opinar. No quiero opinar porque yo sé que hay mucha mentira. Mucho delirio más que mentira. ¿Nunca pensaron en licitar? No, porque el gobierno lo hace, eso lo hicieron así. ¿Es el gobierno el que finalmente...? Pero hay una empresa que construye... Este proyecto, este proyecto, así como se lo presentamos, lo aceptó Néstor. En principio empezamos con él y con Tellerman, que son los primeros que aceptaron. Y bueno, lo hacemos así, sale bien. Y nunca hubo problemas, discusiones, si no te pagan a término que no puedes pagar a los trabajadores, no depositan, pero no, ninguna otra cosa. Con ellos está todo bien y nosotros seguimos trabajando. Estamos trabajando que tenemos 5.000 metros en Tecnópolis, que van a estar expuestas a las casas. Vamos a empezar a hacer los gimnasios. Y vamos a hacer también centros de salud, que también nos encargaron ahora. Con eso van a seguir. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas sentís que estaban en manos de él que quizás hubiera sido mejor que no?